Los bebés no están por ahí Se va a la casa muchachos Se va a la casa Se va a la casa compañeros Se va a la casa señores Se va a la casa Dios mío bendito Una casa de tres pisos Una casa de tres pisos compañeros Se va llevando el río compañeros Que pena oiga Que pena compañeros Se llevó la casa del río aquí en Echandía Una casa de dos pisos De tres pisos compañeros Que pena